¡Buenas! ¡Buenas! Hoy, hoy, hoy amanecí algo triste Porque ya no tengo cafetera, ya no tengo café, ya no tengo razón de vivir ¡Ahhh! Pero pareció que fue el destino, el destino fue el que me llevó a este punto de la vida ¿Por qué? Porque ayer estando en TikTok me topé con un video Un pasaporte de la Ciudad de México de barras de café Ese pasaporte, el primero en México, en la Ciudad de México que logre llenarlo Se va a llevar 4 cafés gratis de cada cafetería y son 40 cafeterías Estás hablando de un total de 8 mil pesos porque cada café cuesta 50 varitos Es un premio precioso, hermoso y no solo por el dinero sino por la cantidad de café que me darían ¡Bien! Obviamente esto se ha convertido en un reto y por eso lo quiero grabar con ustedes El tema es, no hay cafetera, son 40 barras de especialidad y quiero basarlas en un solo día Es una cosa increíble, es una cosa hermosa, es una cosa deliciosa Así que acompáñenme en este reto que será de lo más intenso Pero antes, un baile para que no vaya a llover de mi antigua familia La Menonita ¡Ai! ¡El que es so barras! ¡Si que es so blaís! ¡Ai! 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 Chicos, estoy en mi primer café Aquí está el pasaporte Ya no ven con tanta energía porque estoy un poco nervioso El chiste es preguntar primero Si creen que es posible, el cafecito Y ya está, y el siguiente lugar Ya lo chequeé, son 44 lugares, van del norte a sur Es una locura ¿Ustedes creen que lo puedo hacer un día? ¿Sí o no? Todo se puede, pero me dio muy complicado Ya hice la ruta, ya lo hice en Google Maps Ya puse como todos los lugares Todo depende obviamente de las colas Y de las peras Gracias Pregunta, ¿tú crees que lo pasen un día? ¿Sí o no? Así de fácil No creo, la verdad ¿Cómo te llamas? A Susana A Susana Bye, deseame suerte Gracias Bueno, ya llegamos a otra cafetería Es José Rosas ¿Tú crees que lo puedo hacer un día? Sí ¿Tú crees que me lo puedo aventar en un día? ¿En un día? Un día No Llamé me está diciendo que la cosa está complicada Este, ayer ya hay varias personas con nueve lugares Están muchos en bicicleta Que eso podría ser no una ventaja Pero la ventaja es que el tráfico es distinto O sea, yo que voy en carro Pues sí, tardaré menos Pero si hay tráfico Ya me la peleé contra el de la bicicleta A nadie le importa Sí, a ti también Me acaban de quitar el café La vanita se conoce La vanita sabe Así que, wow Pues gracias, eh Bueno, ya estamos en el siguiente ¿Tú crees que lo puedo hacer un día? 24 horas 24 horas Bye, bye, bye Bueno, estamos en la siguiente Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees que lo puedo hacer en 24 horas? No ¿No? Gracias Ya estamos aquí Pero está cerrado Ya abre a las 6 Ni lo vi No hay forma de que yo espere hasta las 6 Este está hasta Aragón Ahorita están viendo en dónde está Nomás de suerte Vi a la mamá del dueño O sea, literal El dueño está aquí arriba Voy a ver si se apiada de mí Llegó el chief, el jefe, el dueño Me encontré con tu mamá Y le pedí de favor Que se apiadaran de mí ¿Tú crees que lo puedo hacer En 24 horas el pasaporte? Galería 39 Preciosa Increíble Muchas gracias Muchas gracias Están preocupados por mí Será mi cabello Será mis ojos Será mi estado Será mis sueños Vamos a ver si tenemos nuevas suscriptoras La estoy convenciendo Te debo advertir que no es de Acafé Es más como un vlog general Están las porras del mundo Sí, ya vi Ya les están Ay, viene el loco ese Guado, loco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aquí estamos logrando propaganda Me están pidiendo que me busque yo Es el sueño Gracias Pues están aquí sorprendidos Porque llevo muchos cafés Y ya estoy a punto de tener que ir a mi casa A descansar el ojo Porque no voy a dormir Segundo día Siete y cacho de la mañana Y me acabo de dar cuenta Que Gradius Café Uno de los cafés que tenía que ir Cierra hoy Porque es día festivo Hoy es 15 de septiembre No podré saber si puedo lograr el premio Hasta el día 17 Por un lado es Pues Frega un poco Pero por el otro lado Yo cumpliré los 44 cafés que prometí Esa es la meta No me hace sentir mal He conocido gente increíble Y el chiste es Conocer el café El mundo del café Y ya saben que a mí me encanta Así que Sigamos con el día A darle con todo Ahí me está enseñando El famoso Whatsapp De los Illuminati Del café Que ya me volvió un famoso Y que ya están prevenidos De que hay un contesto Al comien Campeones, campeones Es casi la una, esperemos que lo logren Y el último está cerrado Significa que no sabré si gané o no Obviamente los 44 cafés sí los cumplí Porque me echó uno extra en el lugar que me equivoqué El tema es que no sé si gané primer lugar, segundo lugar o tercer lugar O sea, realmente no sé Voy a tener que esperar hasta el sábado para saber Pero va a ser tan rápido como esto, miren Y sabremos en 3, 2, 1 ¡Ganamos! La realidad es que aparte de todo ganamos el segundo lugar Así que va a haber cafés bonitos para el corazón Gracias a todos por el café Gracias a todas las barras que participaron Conocí a gente increíble Y ya saben, aquí se rompió una jerga 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 Y ya saben, aquí se rompió una jerga